Ahí está el número que ya se va. Ajá. Y se va. Ahí está la música de Colombia para ti. ¿Qué tal gente bonita? Pues estamos aquí en el audio con nuestros amigos de Sonido Super Colombia. Aquí en el municipio de Xanacaclán, Zolotepec, Estado de México. Aquí apoyando a los grandes amigos de Sonido Colombia en la instalación de audio. Aquí un gran amigo que empieza a iniciar en el ambiente sonidero.